Este fin de semana se llevó a cabo Miss Universe Colombia, evento en el que se terminó coronando a Laura Blasquaga como reina, y en el segundo lugar quedó Jennifer Pulgarín, Miss Norte de Santander, quien padece una discapacidad. La representante de Norte de Santander enamoró a los colombianos con su carisma y belleza, además de su valentía y persistencia al presentarse a este concurso y demostrar que las discapacidades no son impedimento para cumplir los sueños. Sin embargo, esto se vio opacado con la difusión de un video en el que aparece Jennifer posando para una foto y en ella se le escucha hablar. Muchos salieron a atacarla y a cuestionar que haya mentido y engañado a toda Colombia para generar lástima y llegar a ser finalista del reinado. Incluso recordaron el episodio que vivió con el presentador Sebastián Carvajal cuando le puso el micrófono para que respondiera, sugiriendo que supuestamente él sabía que ella hablaba. La joven, con ánimo de acallar las críticas y aclarar lo que realmente sucedió, publicó en su cuenta de Instagram una historia en la que manifestó que no es sordomuda, pero que sí es sorda. Dijo que ella no mintió y explicó que lo que sucede es que logra decir algunas palabras, pero no puede comunicarse bien por medio del habla, así que siempre lo hace a través de señas y la acompaña a su intérprete. La virreina señaló que también trata de leer los labios, pero esto solo es posible cuando le vocalizan muy bien. Finalmente aclaró que no es sordomuda, sino sorda. Colombia, les quería decir algo, por favor no utilicen el término sordomudo cuando me estén hablando. Gracias a todos, gracias por el apoyo y estoy muy contenta de estar aquí compartiendo. Hola, un saludo a todos. Gracias por el apoyo, gracias por siempre estar siguiéndonos y estar participando en Miss Universe Colombia. Gracias a Nathalie por darnos esta oportunidad, por estar a aceptar el proceso de inclusión. Nathalie, muchísimas gracias. Y ahorita soy la virreina nacional de Miss Universe Colombia y podemos salir adelante y tengamos un futuro mejor en este proceso. Tengamos muchas oportunidades. Todos salimos adelante, los amo. Gracias. Gracias. Gracias.